El pasado miércoles 26 de mayo, la Municipalidad de Coyhaique, a través de su Dirección de Tránsito y Transporte Público, presentó en la sesión de Consejo Municipal las nuevas propuestas de cambio de sentido de tránsito y prohibición de estacionamiento en la comuna, las que fueron aprobadas en pleno por el Cuerpo Colegiado. Ordenanza aprobada y publicada esta semana en el Diario Oficial, cuyo objetivo es el ordenamiento vehicular principalmente en pasajes de nueve sectores de la capital regional, sobre la base de solicitudes presentadas al municipio por juntas de vecinos, comités de participación y organizaciones de vecinos de los sectores intervenidos. Requerimientos que el municipio acogió debido a la necesidad de normar los sentidos de tránsito, de tal manera de generar que la circulación sea más expedita y se mejoren las condiciones de seguridad para todos los usuarios de estas vías, principalmente para los peatones y vehículos de emergencia. A partir de esta semana, del día martes, comenzamos ya con el cambio de los sentidos de tránsito, con las señales de nombres de calle y con las direcciones establecidas en la ordenanza. Estos cambios de sentido de tránsito parten de la necesidad de la comunidad de generar un ordenamiento vehicular en distintos sectores de sus poblaciones, con el objeto de reducir los conflictos vehiculares y mejorar la seguridad vial y peatonal. Es así como desde esta semana cambian de sentido de tránsito en el sector Quinta Burgos, calle Las Rosas y quedan con prohibición de estacionamiento, circunvalación norte-sur, Las Rosas y Las Violetas. En la población Dr. Steffens, las calles Linares, Curicó, Rengo, Quillota, La Calera y Talca cambian de doble sentido a uno solo desde Linares hasta Ignacio Serrano. Población Corvichica, Pasaje Angol y Errazuris cambian a un solo sentido entre Magallanes y 18 de septiembre. Mientras que la población general Bernales son las calles Cerro Cuatro Puntas, Comandante Orozco, Comandante Óscar Tapia, Libertad, Capitán Fuen Salida y Cerro La Paloma, las que cambian de doble sentido a solo uno. Nos trasladamos hasta la población Los Aromos, donde desde esta semana cambian de sentido de tránsito Los Abedules, ingresando desde Dr. Alejandro Gutiérrez con salida por Calle Las Quintas. Finalizando el sector, se cambia de sentido de tránsito el pasaje Chaura a un solo sentido, dirección Ignacio Serrano hasta Eusebio Lillo. En la población Almirante Simpson cambian de sentido los pasajes Río Ñereguao, Canal Darwin, Canal Puyuhapi, Canal Yacaf, Canal Quitralco, Canal Melchor y Canal Costa, mientras que la calle Independencia se cambia de doble sentido a solo uno desde calle Los Cipreses hasta Avenida Presidente Razuris. Finalizamos en la población Pedro Aguirre Cerda, desde la calle General Marchant, cambia de calle doble sentido a solo uno desde Libertad hacia Max Casas. Desde la Dirección de Tránsito y Transporte Público del municipio, informan que ya se encuentra cambiada la señal ética correspondiente y que esta ordenanza comenzó a regir desde el día martes 8 de junio, día en que fue publicada en el diario oficial, por lo que hacen un llamado a los automovilistas a manejar a la defensiva y atentos a las indicaciones del tránsito para así prevenir accidentes vehiculares en nuestra comuna.